¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, jueves por la mañana, no es que sea a las 6 de la mañana, no es que sea a las 6, pero ya sabéis que en Gordor Sin las reuniones se hacen corriendo, que no, no llegamos a todo, que mañana tenemos visto lo visto y hay que darle candela al asunto. Por cierto, aquí abajo, últimas entradas con el link, 5 eurillos, 10 artistazos, monólogos, música y estrella edad para todos. Y ahora sí, falta ya menos de 3 meses, 80-10 más o menos, para Titan Desert más Epic Five, que será un poco lo que vendría a ser al reto del año. Y aquí me han llevado a mi liebre. Liebre, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, bien, estoy calculando. No te separes, hombre, que eres mi liebre. Estoy calculando a ver cuando te aprieta ahí el ritmo, para que puedas ir a apretar tú también. Vaya liebre que tengo, que se me escapa tú. En fin, empezamos a probar material, hoy veremos un poco si decidimos por unas zapatillas o por otras. ¡Vamos allá! Ya no, como resopla. Como me ha tenido que grabar los planos de la... Yo me he puesto por el sitio que estaba durito de la playa y el tío se ha comido las dunas. Ah, bueno, yo si metía la pierna hasta la rodilla, hostia. Esto va por el palo de antes de ayer, que aquí se perdona pero no se olvida. Pues nada, aquí ha venido una elipsis gorda, porque lo del entreno ha sido a primera hora de la mañana y luego hemos currado como si no hubiera un mañana en Gordon Sin, que vamos de puto culo, y ya es de noche. Así que tocaba subir el vídeo y digo, mierda, que aún no he hablado de las zapatillas. Bueno, muy sencillo. ¿Sabéis que el próximo reto es jodido? Y el próximo reto consta de la Titan Desert, es decir, 700 kilómetros cruzando el desierto del Sahara en mountain bike, volar a Hawái un día y al día siguiente de todo esto, 5 Ironmans en las 5 islas de Hawái, cada día un Ironman en una isla distinta. Yo creo que aquí la clave va a ser una, que tenga la cabeza igual de jodida, que siempre dos, que lo entrene muy bien y llegue fuerte, tres, que no me lesionen la Titan y que ahí pueda dosificar lo suyo. Pero para mí la clave dentro de todo esto, que es lo más obvio, van a ser las zapatillas. ¿Por qué? Yo normalmente he sufrido bastante de pies, ya visteis en Costa Rica como iba con los pies podridos, y en cambio, como luego al utilizar una buena zapatilla y probar unas buenas cremas que me diseñaron ahí a medida la gente de Matform para la Titan y para la Titan, coño, para sables, pues conseguí que ni una sola llaga. Entonces ahora creo que en este caso la clave va a ser no joderme de pies, no joderme de rodillas, no joderme de gemelos y no joderme de cuádriceps, y para hacer todo esto, la decisión de la zapatilla creo que va a ser la más crítica. ¿Por qué? Porque yo creo que la natación la haré bien, la natación del Ironman de cada día, la bici también la haré bien, la haré dosificando, pero en una Ironman lo que jode más al final es hostia, todo el impacto, todo el impacto, todo el impacto que tienes ahí en la parte de correr. Como la parte de la Titan la voy a hacer primero y la idea va a ser no lesionarse para llegar a la siguiente parte del reto, pues creo que la clave va a ser zapatillas. Y tengo cuatro opciones, una, ya las conocéis, son las All Out Rush, a priori estas son las más de trail, pero también, como veis, son las que, ¡epa!, a nivel de suela, etc., pues me van a amortiguar más. ¿Por qué las Merrel a mí me van tan bien? Mira, esto de aquí es como si fuera una puta raqueta de tenis. Yo tengo unos pies que tengo unos dedos que me rozan ahí siempre, con lo cual a la que las zapatillas empiezan a ser estrechas, pues se me crean llagas. Este es el motivo por las cuales voy a descartar directamente o casi directamente las Ultra Boost. Sería una gran sorpresa que una larga distancia como esta la hiciera con las Ultra Boost, porque como veis, esto es bastante más estrecho y entonces al ser más estrecho, ¡coño! Tengo que vigilar, tengo que vigilar mucho, a pesar de ser zapatillas cómodas que van muy bien, etc. Las otras dos opciones que me quedan siguen siendo Merrel y son de las que más he probado hasta ahora. Y son, si esto sería lo más trail, el paso intermedio entre trail y asfalto sería esta, que es la Baraxis Trail. Como veis, tiene zapatilla, hay zapatilla suela más para trail, pero luego todo el tipo de zapatilla es muy parecida a la Baraxis, a la Baraxis 3 en este caso. Y esta sería la parte más de asfalto, que es, en lugar de tener esto más para trail, lo tiene más para asfalto. Estas son con las que hice la Maratón de Chicago y yo con estas por asfalto corro muy bien, pero claro, una maratón o incluso una doble maratón como hice en Hawái, pero cinco maratones de cinco Ironmans, pues ahí me queda la duda. Con lo cual, esta semana con Merrel vamos a ver si hacemos la reunión y vemos si es mejor esta o es mejor esta. Todas tienen la parte esta de raqueta de tenis, así que ya me ayudan. Y habrá que ver en cuanto a amortiguación, en cuanto a drop, en cuanto a cómo está hecha la zapatilla, ¿qué me aconsejan ellos? Yo creo que la intuición me dice que voy a acabar tirando con estas, quizá por ser más precavido y quizá también porque es con la que más kilómetros he hecho entrenando este año. Pero bueno, sea como sea, os iré informando. Estos días iremos explicando otras cosas, como por ejemplo, pues yo que sé, cómo se hará la hidratación, cuál será el planning de entrenos. ¿Tenéis ganas de ver el planning de entrenos de cómo lo voy a preparar? Dadle a like a este vídeo, dadle muchos likes y muchos compartidos y muchos todo. Y vamos a colgar con arroba rugadea y arroba andrea ferrandis cuál va a ser el entreno específico que me van a hacer para este pedazo de reto, que es la Titan Desert. Un día viaje a Hawái y entonces cinco islas, cinco Hawái, cinco Ironmans. A ver si seguimos vivos y podemos.